Por así decirlo y en el buen sentido la palabra, el negocio se está viniendo abajo. Es innegable de que ha tenido un efecto la acción de la OCDE, que ha tratado en diversos programas. Ahí está, eso es lo que yo quería decir. Eso es lo que yo quería decir. O sea, es que, don Álvaro Aida, si ustedes me dijeran los abogados que es que, bueno, es que mira es que en Panamá se han tomado una serie de medidas, modificaron la ley de forma equivocada y por eso se ha venido abajo. Bueno, entonces, oye, revisemos qué estamos haciendo mal, como país, me refiero. Pero que una organización que nos ha explicado full of lineares aquí hasta la sociedad, que no es vinculante, sea el que nos venga a enredar la vida, es la parte que yo no entiendo. Sí, yo creo que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos para cambiar la narrativa de que, en Panamá todo es negativo, cuando en realidad nosotros, los abogados que actuamos como agentes residentes, llevamos controles superiores a los que se están llevando en Estados Unidos, en otras jurisdicciones europeas, para evitar de que el sistema de sociedades anónimas sea utilizado indebidamente en favor de intereses nefastos. Pero, usted dice que el gobierno cambia la narrativa. ¿No será que el gobierno, este que está y el que venga, se tendrán que parar firmes a la orden también? Es que, no sé, yo no soy abogado, ni tengo nada que ver con el tema de sociedades anónimas, ni siquiera tengo que ser anónimas, pero yo siento que hay una tendencia, una proclinidad de todos los gobiernos panameños, de dejarse conguiar por estas organizaciones, por estos organismos. Bueno, no necesariamente digamos que conguiar es aceptar las medidas de las obvias, porque hay una realidad de que, si bien el mundo está cambiando, nosotros al momento de implementar esas medidas tenemos que tener en cuenta nuestra seguridad nacional. Ya un gobierno anulfista por allá en el año 2002, trajo el concepto de level playing field, es decir, de que si Panamá está endureciendo su sistema para apertura de cuentas y demás, entonces no puede ser de que por otro lado nos enteramos de que Hong Kong, donde está una compañera mía de la universidad, y de paso saluda la promoción 89 de la Universidad Santa María, allá se flexibilizan más los sistemas. En Estados Unidos encontramos de que una sociedad anónima no se pide la cantidad de papeles que se piden aquí, sino de que con una tarjeta de crédito, que por cierto a mí me parece un buen sistema de identificación, con eso se constituye una sociedad. Entonces, yo personalmente, ya una opinión personal mía, me parece de que es importante dar a conocer afuera lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el señor Rolando León mencionó de que se reunieron con los bancos, los bancos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso es importante porque son eventualmente por donde pasan los dólares que se utilizan en Panamá. Y así mismo, deben haber reuniones con los sectores involucrados a fin de llevar la contraria. Porque, seamos realistas, en este tema de la sociedad de Panamá, Panamá no es el más glamoroso, como acabamos de hablar. La narrativa está en contra nuestra. Vemos los periódicos de afuera que hablan de que los papeles de Panamá, el narcotráfico. Yo creo que debemos sacar afuera lo que son las bondades de las sociedades panameñas como vehículo de inversión. Y a lo interno, debemos resaltar cómo cada sociedad panameña paga 300 dólares de impuesto al gobierno de Panamá. Cada uno de los 14 mil abogados que hay en Panamá tiene una o dos personas contratadas en pleomanía. Y si ese sector lo dejamos morir... Don Álvaro, ¿por qué no queremos llamar las cosas por su nombre? De todo lo que yo he visto y me han explicado, por ejemplo, los Panamá Papers que nos hicieron un daño de imagen terrible, y como le dije yo a uno de los fundadores del grupo ese de periodistas que me encontré en un evento en Miami, de todo lo que he leído, un dólar no pasó por Panamá. Un dólar, y no en el sentido figurativo, un dólar no pasó por Panamá. Pero varios dólares sí pasaron al sistema de Estados Unidos, y no se llaman Panamá, digo, USA Papers. Entonces, ¿por qué no llamamos las cosas por su nombre? Y además, todo eso, si se involucra en Panamá, cada uno de esos dólares pasó por los bancos de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esos son datos que hay que salir a la prensa y darlos a conocer, porque a fin de cuentas, no son... el sistema societario mantiene sus beneficios tanto para la comunidad económica internacional como a lo interno para la empleomanía del país. Si yo le preguntara a Álvaro Aguilar, del debate que ustedes han tenido como asociación de abogados internacionales, para los que nos están escuchando en todo el país que no necesariamente tienen por qué entender estas cosas, como yo, ¿cuál es el problema y cuál creen ustedes que es la solución? El problema ahorita mismo es de que a nivel internacional se seguirán dando las presiones. Eso es inevitable. Otro problema es de que nos parece de que el gobierno debe seguir haciendo causa común con los abogados a fin de mantener este sector a flote, obviamente sanearlo. Y entonces, la solución es lo que te acabo de recalcar, sanear el sector, continuar con las medidas para que los abogados, que somos agentes residentes, mantengamos un debido registro y ponernos a la altura de los estándares internacionales, pero manteniendo en cuenta los intereses de la República de Panamá, por delante de los intereses internacionales. ¿Hay algún cálculo del impacto en la economía? Yo recuerdo que hace como 15 años se empezó a hacer una encuesta informal manteniendo en cuenta varios elementos. Por ejemplo, el hecho de que cada sociedad anónima paga 300 dólares de impuesto anual al Estado, de que hay 300 mil sociedades anónimas funcionando, 14 mil abogados ejerciendo con la empleomanía, pero no se ha llegado a una cifra definitiva. Y yo creo que es menester de que las autoridades empiecen a ver el sector como otra forma de beneficiar a la economía en su conjunto. ¿Quién es el interlocutor de ustedes en el gobierno? Bueno, existe la Asociación de Abogados Internacionales. Aclaro, de que yo no soy miembro de la Asociación de Abogados Internacionales. Soy un experto, como hay varios, sobre el tema de sociedades. He hecho varias publicaciones sobre el tema. Pero dentro existe la Asociación de Abogados Internacionales, si no me equivoco, es miembro del CANCIF, que es el Consejo para la Defensa de los Servicios Internacionales, que es un ente privado, donde hay elementos tanto privados como del gobierno. Por eso, cuando esto, cuando ustedes, por ejemplo, si el grupo de abogados que se especializa en esto, quisiera decir al gobierno, mira, ¿por qué no hacemos una ley o modificamos la ley X o Y o Z para resolver esto y esto y esto y ya poder dar garantías de que aquí todo funciona adecuadamente? O sea, ¿quién es la contraparte de ustedes en el gobierno? Ajá. Una de las recomendaciones de la comisión que se dio posterior a los Panama Papers, nombrada por el presidente Varela, fue de que se creara un ente que se encargara de la promoción de todo este sector, abogados, bancos, todo lo que sale hacia afuera, pero actualmente eso no existe porque lo que hay es para los temas de los tratados está el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el tema tributario está el MEF, los bancos, la supertenencia de bancos, así que en ese sentido sí se debe retomar ese tema de unificar esfuerzos a lo interno del gobierno. ¿Pero a quién le tocan la puerta del gobierno? A todas. Bueno, tiene que haber alguien o algunos que sea puntual, pero bueno, don Álvaro Aguilar, muchísimas gracias por traer este tema, creo que es un tema que el resto de los panameños que no somos abogados y que estamos vinculados a temas de empresas ni de sociedades anónimas debiéramos, debiéramos prestarle atención porque está afectando un sector de la economía del país. Y ya cerrando, me parece que todos los otros sectores, a pesar de que tengamos la fe en la logística, están sujetos a sus altos y sus bajos. Ya tenemos que se habla mucho de la relación con la República Popular China, pero la República República Popular China, que era uno de los grandes exportadores de la zona libre, ya ellos directamente exportan a Colombia y zona libre, nos están dando la vuelta, eso está afectando a la competitividad de la zona libre. En logística hay otros puertos que se están creando, sin embargo, desde que usted mencionó Armodio Arias, anoche yo estaba tratando de buscar un libro de él, donde Armodio Arias cambió la narrativa que existía a comienzos del siglo pasado de que el canadero de la Panamá era de los Estados Unidos, porque si usted iba a cualquier país, él dijo que no, el mundo ha cambiado y dice que el canal es de Estados Unidos, no, nosotros como panameños queremos cambiar esa narrativa y desde ya sepanse los motivos por los cuales el canal de Panamá es de Panamá. Él hizo una tesis en Londres, cuando se estaba graduando, fue creador del Partido Panameñista, entonces, inicialmente Acción Comunal que se volvió después del Partido Panameñista, así que yo creo que debemos retomar este tema de ponernos a la altura de los nacionales y internacionales, pero bajo una óptica auténticamente panameña. Bien, don Álvaro Bavilar, muchísimas gracias. Gracias. Muy amables, por ayudarnos a entender este problema, al cual, repito, debemos prestarle mucho más atención. Muy amables. Ocho.